Rujeles, su hijo Alan Felipe y todas las personas allegadas aquí a la familia Jara Rujeles para recibir a Alan Jara. En estos momentos el helicóptero carretea en la zona izquierda donde estamos ubicados y trae de regreso a Alan Jara. Ahí están las primeras imágenes de la tripulación del helicóptero Tujar de fabricación brasileña. Saluda a Alan Jara. Alan Jara sale por una de las ventanillas del helicóptero y está saludando a todas las personas que están aquí ubicadas en el aeropuerto Vanguardia aquí en la pista muy cerca donde se viene desarrollando el carreteo de esta aeronave de fabricación francesa adscrita a las fuerzas aéreas del Brasil. En estos momentos estamos aquí en el aeropuerto Vanguardia dentro de contados minutos Alan Jara bajará de ese helicóptero y habrán terminado siete años y medio de secuestro por parte de las FARC. Aquí hay movimiento. Los integrantes de la Cruz Roja Internacional se preparan para recibirlo. Está Claudia Ruggénez, su hijo Alan Felipe, todas las personas allegadas, el comité de colombianos por la paz también se han hecho presentes, los han dejado entrar aquí las autoridades. De tal manera que vamos a tener muy pronto las primeras imágenes de Alan Jara bajando del helicóptero Tujar de la Fuerza Aérea que en estos momentos acaba de aterrizar, acaba de terminar el carreteo de esta aeronave. Aquí están los técnicos de aeronáutica, el delegado regional de la Cruz Roja Internacional se acerca para tomar las primeras fotografías una vez descienda Alan Jara. Acaba de apagar motores la tripulación del helicóptero Tujar de la Fuerza Aérea Brasileña y en unos minutos, en todos minutos, estará Alan Jara pisando la pista del aeropuerto vanguardia de Villavicencio. En estos momentos vamos a tener las primeras imágenes de Alan Jara, su familia, Claudia Ruggénez, Alan Felipe, los delegados de la Cruz Roja Internacional acaban de partir. Se baja uno de los tripulantes, los delegados de la Cruz Roja Internacional y Alan Jara. Alan Jara se abraza con su hijo, Alan Felipe, con su esposa. Son momentos emocionantes. Después de siete años y medio de espera de secuestro por parte de las FAC, la senadora Pidá Córdoba, y los delegados de la Cruz Roja reciben a Alan Jara. Tiene una mochila a su espalda de color azul, tiene camisa blanca, blue jeans y una gorra azul. Lo acompaña. En estos momentos ya la senadora Pidá Córdoba se acerca y ahí está su familia, su esposa, su hijo, Alan Felipe. Los delegados de la Cruz Roja lo reciben y trae, dijéramos, una mochila a su espalda con pertenencias, con elementos personales, algo de ropa, nos decía aquí Iván Cepeda. Y ha concluido ya esta segunda etapa de liberación de los secuestrados. El primer día, el primera de esta etapa fue el domingo con los cuatro uniformados y ahorita con el desgobernador Alan Jara. Se espera que tenga éxito totalmente la próxima etapa de liberación con Sigifredo López. Su hijo llora. Por supuesto son momentos emocionantes, de mucho afecto, de mucho cariño represado, de tanta esperanza durante estos siete años. Alan Jara está feliz, sonríe, la senadora Pidá Córdoba está con su familia, su esposa. Se ha cumplido la segunda etapa de la liberación de seis personas secuestradas anunciada por las FARC y los delegados de la Cruz Roja garantizan la entrega de Alan Jara a su familia. Y aquí salgan posteriormente para el Club del Meta, donde Alan Jara dará una rueda de prensa a todos los medios de comunicación y contestará inquietudes y preguntas, interrogantes sobre lo que ha sido estos siete años y medio de secuestro en poder de la FARC. Viene Alan Jara aquí acompañado de su esposa, la senadora Pidá Córdoba, a su hijo. Y pues son momentos emocionantes. Después de siete años trae una especie como de rana colgada sobre sus hombros. Pantalón verde. Alan Jara, si de pronto podemos... ¡Alan! ¡Alan Jara! ¡Alan! 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 Bueno, va el... el director de la policía, General Oscar Naranjo, va a recibir a Alan Jara. La entrega inmediata... Aquí se encuentra con el General Oscar Naranjo, el alcalde Villavicencio Raúl Franco, el gobernador y todas las autoridades departamentales y municipales reciben a Alan Jara. Se le ve por lo menos, nos dice aquí a los delegados de la Cruz Roja que su salud pues siempre tiene complicaciones, pero que de todas maneras por lo menos para hoy presentaba un buen aspecto, no tenía como dificultades y está abrazado con su esposa, su hijo, está recibiendo una llamada, pues carga una mochila de las que cargan guerrilleros de las FARC en las montañas, en la selva, durante sus desplazamientos. Prácticamente lo... lo carga... está cargando una mochila de las que utilizan los guerrilleros con, de pronto, elementos personales. Su familia ha dicho que ha venido... que ha venido... Alan, 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 ¿cuáles son sus primeras impresiones de este plan? Alan, Alan, Alan... Bueno, nos ha pedido aquí unos segundos, él de todas maneras estará dentro de próximas horas dando una rueda de prensa en el club del Meta y se abraza con sus amigos, los integrantes de la Comisión Colombianos por la Paz. prácticamente finaliza aquí esta segunda etapa por lo menos por lo menos durante esta segunda etapa de liberación y se abraza con todos los compañeros, con amigos profesor Moncayo, Carlos Lozano Iván Cepeda Olga Sánchez acompañado siempre de su familia le hacen entrega de unos ramos de margaritas esa felicidad que embarga a muchos a muchos colombianos no solamente a su familia, a sus amigos sino a todos los colombianos a esta liberación esta salida a la libertad después de 7 años y medio cautiverio, que es una esperanza que se pide para los demás familiares que algún día puedan tener a sus padres, esposos sus hijos de nuevo a casa se ha cumplido esta liberación Alan Jara ha llegado aquí al aeropuerto vanguardia con su hijo, con su esposa se han encontrado la senadora que a Córdoba como garante de este proceso fue hacia las 2 de la tarde 11 minutos cuando de este helicóptero Cougar que corresponde al ejército brasilero pero que presta sus funciones por supuesto para esta comisión humanitaria especial descendió de este helicóptero Alan Jara de manera muy emotiva se abrazó con su hijo Alan Felipe vestía o viste una gorra azul un morral una camisa rayas un jeans y un poncho blanco y era la 1 de la tarde 50 minutos cuando vimos las primeras imágenes del helicóptero que ya se acercaba ya se aproximaba al aeropuerto de Villavicencio al aeropuerto vanguardia minutos después pues vimos como descendía del helicóptero un oficial descendió algún miembro de la comisión humanitaria posteriormente esta mujer y luego se vio el momento en el que descendía este hombre Alan Jara 7 años y medio secuestrado en el poder de la FAPA ¿cómo está? 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 libre ¿cómo está? ok ya descansé 7 años y medio ahora es a trabajar con ellos los invitamos a la rueda de prensa las primeras declaraciones de Alan Jara Noticias RCN se siente feliz de estar libre vamos a atender a todos saludo tengo tengo todo el día la gente ya nos trae como cumple de luego muchas gracias muy amables tengo dos problemas de salud pero el resto estamos bien y vamos a la rueda de prensa bueno ha invitado aquí a la rueda de prensa que se va a dar en el club meta Alan Jara las primeras declaraciones para Noticias RCN feliz de estar libre y sobre todo que él continuará el trabajo que vienen haciendo muchos colombianos de poder lograr que muchos colombianos que están secuestrados en las selvas que están en poder de estos grupos guerrilleros salgan a la libertad y puedan regresar a sus hogares aquí estamos tratando de tomar nuevas declaraciones de Alan Jara de tratar de lograr otra vez las declaraciones nos ha dicho que está feliz que con algunas complicaciones de salud pero que de todas maneras seguir libre y pasar con su familia y trabajar por la liberación de nuevos secuestrados las primeras declaraciones de Alan Jara un medio de comunicación a Noticias RCN contento feliz acompañado de su familia ha dicho que ha tenido complicaciones de salud pero que hoy estaba dispuesto con esa esperanza de volver a su hogar a abrazar a su esposa a su hijo a estar de nuevo con sus amigos con las personas que lo quieren vamos a tratar de lograr otras declaraciones ¡Gracias!